Una parte, el primer tramo de las medidas lo dividimos en dos para que la gente pueda empezar a incorporar cuánto de esto lo va a empezar a beneficiar en función de la situación de cada familia. Vamos a empezar con el acuerdo con las empresas para mantener los precios por seis meses. Esto sí es algo que es general para aquellos que tienen un poquito más, un poquito menos. Todos hoy están tratando de cuidar sus costos cuando van al supermercado. Por eso es importante que sepas que más de 2.500 puntos de venta tendrán un porfolio, una canasta de, vamos a decir, precios cuidados recargados, porque en realidad es un contrato muy parecido al que ya estaba en vigencia de precios cuidados, pero incorpora más productos. Y son 60 productos esenciales, 60 productos que tienen que ver con el consumo de harinas, con el consumo de lácteos, que están en las mesas prácticamente de todas las familias y que además no es menor la elección porque cuando miramos el índice de inflación que vimos a conocer ayer y que publicó el INDEC, son esos los rubros que más incrementos tuvieron. Lo contábamos ayer. Alimentos en general, viene aumentando siempre y es lo que empuja para arriba la inflación en muchos casos. Es importante decir que esto va a entrar en vigencia a partir del lunes que viene, 22 de abril. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas personas en las redes sociales dicen, no, pero yo el fin de semana o incluso ayer, antes de ayer, fui al supermercado y me di cuenta que ya las cosas están más caras. Sí, y es probable que suceda, porque además hay una realidad y lo vimos en la conferencia de prensa cuando el ministro Sica, el ministro de producción, lo recalcó varias veces y Dujovne lo reforzó. Esto es un acuerdo voluntario. El concepto que tiene el gobierno es, las empresas participan voluntariamente. Es decir que, si incumplen, que el escenario sería aumentar los precios, ¿qué considera que va a pasar el gobierno? ¿Qué no van a vender? Porque en efecto hay algunos rubros y sobre todo lo que tiene que ver con alimentos que están en caídas constantes en los volúmenes, es decir, en las cantidades vendidas hace más de un año. Entonces, lo que dicen en el Ministerio de Producción, nosotros notamos la propia preocupación de las empresas porque no están vendiendo. Por eso es que aceites, arroz, harina, fideos, leche, yogur, hierba, azúcar, polenta, conservados, galletitas, mermeladas y bebidas, ya estaban en precios cuidados, pero ahora se refuerza esa oferta. ¿Y a qué precio? Eso, vamos a un ejemplo concreto. No sé, algo que costaba 50 en precios cuidados. A partir de ahora, baje ese precio, se va a mantener. ¿Qué pasa con ese producto? Se mantiene. Se mantiene. Fuiste ayer, compraste un yogur, probablemente, si ese se incorporó en esta oferta de precios cuidados, vas a ver que se mantuvo. No vas a ver una rebaja el fin de semana cuando vayas, el lunes cuando vayas, que esto entre en vigencia. El lunes no va a haber una rebaja. En realidad, se supone que estos precios, o mejor dicho, estos productos que tienen un precio particular, son elegidos por las empresas porque, en definitiva, no los están vendiendo, pero además, como no los están vendiendo, tienen un precio moderado. Exacto. Es decir que, por ejemplo, la galletita dulce que va a entrar dentro de este programa, probablemente esté un 20, un 25% por debajo del promedio de la góndola. Lo que no significa es que el lunes vas y vas a ver una lluvia de descuentos. No, lo que la gente se pregunta, fundamentalmente, Marcia, es esto. Entonces, ¿para qué estaba precios cuidados? Si es ahora que tenemos que reformar. ¿Precios cuidados no tenía que ver con esto? ¿Con una serie de productos que no debían aumentar? ¿Pero qué pasó? ¿El costo de la gente? ¿Pero qué pasó? ¿Aumentó? Aumentaban. Y, es más, tenía un periodo determinado de vigencia y al trimestre vencido se revisaban. Bueno, hemos visto casos que empezó precios cuidados, empezó la revisión con un aumento y, a los 20 días, los productos que componían esa canasta aumentaban. ¿Por qué? Por el traslado de los costos de la paritaria, por el traslado luego de los costos que implicó la suba del dólar. Todo eso hizo que este programa tuviera, en el medio de la vigencia, en el medio de que estuvieran presentados por la Secretaría de Comercio, aumentos o retoques que además fueron avalados por la Secretaría de Comercio. Ahora lo que se propone es que, mirando la foto actual de la góndola que ves ahora, estos productos seleccionados no se muevan en principio de precio hasta noviembre. En noviembre vamos a ver el mismo precio que vamos a ver a partir de lunes en algunos productos. Sí, en definitiva mantenerlos, se apunta a mantener. ¿Pero por qué además? Porque si se hubiese presionado desde la Secretaría de Comercio para que haya una rebaja sustancial en los precios, lo que pasa es que después no se consiguen. Claro. Y este es el otro punto del que queremos mencionar, porque esto va a tener vigencia por seis meses. Ahora, cada empresa firmó en el convenio, no solo el precio al que pretende colocar sus productos, sino además una cantidad de productos que va a abastecer. Eso es importante. No es ilimitado, salvo que la empresa considere que puede sostenerlo, sí. Que le conviene, sí. Pero digo, es muy importante saber que así como pasó con las carnes, hay determinada cantidad de kilos, litros o unidades que cada empresa se comprometió a aportar. Fuera de eso, si el stock se sobrepasa, digamos, cada uno... El gobierno tendrá que controlarlo también, ¿no? Que eso que se comprometieron, son 120.000 unidades, que se pongan a la venta las 120.000 unidades. Y lo último que quiero decir, esto es muy importante, no va a haber un límite. Mucha gente preguntando, pero entonces si yo mañana quiero ir y comprar seis sachets de leche, ¿me los van a vender? Te los tienen que vender. Porque el gobierno en esta firma de este convenio no puso un límite. Lo que no va a suceder es si el supermercado sospecha o el mercado central sospecha que lo que está pasando es que llega, por ejemplo, un comerciante para luego comprar ahí y revender más caro, eso sí se va a impedir. Pero en principio el consumidor puede comprar la cantidad que quiera. Tarifas, Marce. Bueno, acá estos aumentos que habían sido anunciados y que tenían vigencia hasta mayo, algunos siguen, otros no. En principio el gobierno no va a disponer de más aumentos en lo que respecta a transporte. Esto incluye también el subte. Importante porque íbamos a tener un aumento importante en mayo. Así que marcha atrás con esto. Pero después, Nación va a absorber las dos subas ya anunciadas en el marco de electricidad, que eran en mayo y en agosto. Esas no van a entrar en vigencia por ahora. Esto es lo que se ha pactado y anunciado. Perfecto. Y después, sí hay que decir que el gas, todo lo que se había anunciado de aumentos, va a mantenerse porque, como habíamos contado, el 22% de tu factura durante los meses de mayor consumo de invierno los vas a pagar en verano. Con lo cual, para el gobierno, esto no redunda en un peso muy importante para los bolsillos. Exacto, va a planar la tarifa, en definitiva. Bueno, cortes de carne. Fíjate que acá tenemos, ¿no? A 149 pesos el kilo, estos tres cortes, también con una cantidad limitada. Sí, determinada por día. Esto, sobre todo, se va a tomar como referencia al mercado central, que va a tener puntos de venta en todo el país. El mercado central se va a encargar de esto para que puedan conseguirse. El matambre vacío y asado a este precio que ve en pantalla de aquí a noviembre, 149 pesos el kilo. Insistimos, no hay un límite si sos consumidor para que puedas ir y comprar la cantidad que quieras. Pero no va a estar apuntado a la reventa. Yo no voy a ir a mi carnicería y voy a exigir a que me cobre 149 pesos el kilo de matambre. No lo voy a poder hacer. La referencia es el mercado central. Perfecto, bien. ¿Sí? Esto es muy importante. Y la otra medida que es muy importante también, Fede, porque hay muchas empresas, sobre todo pymes, que han tenido problemas para pagar sus impuestos, sus impuestos ante el fisco y también particulares, es el plan de pagos para que puedas pagar hasta en 60 cuotas. Actualmente el máximo de plan de pagos será de 48 cuotas. Todo lo que le debas hasta el 31 de diciembre pasado a la FIP. Esto es importante. Deudores que van a poder recomponer su situación fiscal, pero eso sí, es un plan de pagos. No hay descuento alguno. Esto quiere decir que hay intereses, porque sos un deudor. Si no, no habría ningún tipo de beneficio para aquellos que cumplen. ¿Y la tasa? Es del 2,5% mensual. Es una tasa que Dujov me dijo está un poquito por detrás del mercado y en realidad está por detrás incluso de otros planes de pago que hasta hoy ofrecía AFIP. Es alta a niveles normales, pero es baja de acuerdo a lo que venimos. Por eso digo, no es una moratoria, no hay descuento, hay un interés importante, pero se da la posibilidad de entrar en un plan de pagos de altísimo plazo. Bueno, ya desde CAME dijeron que en principio se mostraron satisfechos o conformes con esto. Lo veían como unas medidas apuntando a que las pymes puedan tomar algo de oxígeno. Y fíjate porque además muchas de ellas no han tenido una facturación que implique de verdad una ganancia real y sin embargo tuvieron que pagar impuesto a las ganancias, iba a bienes personales, hay un desfasaje de pagos importante y entonces esas empresas que no están recibiendo caja o ingresos están debiéndole a la AFIP. También los particulares pueden entonces adentrarse a esto, pero tienen que pagar el 20% primero de la deuda total. Así que es una facilidad más, hay que ver cómo alivia esto, pero en principio, como decís vos, Fede, fue bien recibido. Gracias.